Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les quiero compartir qué esperar en un jury duty, pero antes de continuar con este video les dejo aquí el link de mi canal principal por si les gustaría pasar después de que terminen de ver este video. Ahora sí, comencemos. Cuando ustedes les mandan su carta de que necesitan ser jurado en una corte o el jury duty, lo primero que hay que hacer es llenar un cuestionario en línea o tal ambiente, lo mandan creo en el papel, no recuerdo bien, para ver si uno es elegible, porque a veces le mandan esas cartas de jury duty a gente que es residente, pero para poder servir de jurado tiene uno que ser ciudadano. Luego de eso ustedes van a ver que en su carta que les enviaron les aparece el número de jurado que ustedes son, es como la corte los identifica un día antes de ir a la corte, usualmente como después de las 5 creo que les dicen ahí que uno tiene que llamar para asegurarse que todavía pues sea necesario que ustedes vayan a servir como jurado, porque a veces lo cancelan y dicen que ya no necesita uno ir, entonces por eso es necesario uno llamar. Ahí en esa llamada les dan información acerca de cómo se deben de vestir, la dirección de dónde tienen que ir, aunque también lo pueden encontrar en su página web. A mí me tocó irme como desde las 8 de la mañana, ellos mismos te dan direcciones de parqueos en los cuales le pueden dar descuento a uno por ser jurado, así uno pues paga todo el día y no paga mucho. En el parqueo que yo voy a decidir pague 7 dólares por todo el día, la carta que les mandan a ustedes pues uno la tiene que llevar con uno porque se la piden ahí en la corte y también a la hora de pagar en el parqueo uno les dice que viene como jurado o se las muestra para que les den el descuento. Ahora como les dije, les dan información de cómo uno no debe de vestirse, no necesariamente uno tiene que ir de saco y corbata ni con tacones, ¿verdad? Yo como uso vestido, me voy con un vestido largo, era en tiempo de frío, entonces me voy con unas botas bajitas pues para el frío y pues mi suéter que yo les aconsejo que sea en tiempo de verano llevarse uno porque a veces es bien frío dentro de esos lugares y a veces todo el día. Entonces uno llega ahí y siempre hay gente dándole direcciones, lo pasan a uno a una sala en la cual pues tú escaneas tu carta que te mandaron como para constarte que ya llegaste, de que estás ahí presente y luego te pasan por un cajero donde creo que también te escanean tu carta y le pagan a uno por servir como jurado. Si es una vez, te pagan 15 dólares por lo menos te sale para el parqueo y luego ellos te dirigen a qué sala o cuarto debes de ir porque no todas las personas que van, que ves ahí con ustedes van al mismo cuarto. Entonces una vez te mandan para ese cuarto, hay un televisor en el cual también te ponen una película por mientras te dan direcciones y entonces ahí uno espera, tienen una bocina donde uno espera las direcciones y entonces lo empiezan a llamar a uno, como les digo, ustedes se ubican por el número de jurado que les asignaron. Y como les digo, siempre hay una persona que los guía, entonces nos llevaron de ahí a la corte donde ya estaban las personas, los litigantes, vaya, y pues le pasan lista por número de jurado y lo ponen a uno a contestar unas preguntas ahí, si uno tiene como conocimiento acerca del caso y preguntas personales también y lo ponen a juramentar ahí. Entonces lo ponen a uno a hacer fila y le hacen unas preguntas, no sé qué pregunta le hará el juez ahí enfrente. Yo no llegué a que me hicieran las preguntas porque como estaba de las últimas, el juez ya dijo que nos sentáramos, que ya no era necesario, que ya no era necesario porque ellos ya habían elegido a las personas que iban a servir como jurado. Aunque íbamos un montón de personas, no a todos nos eligen para ser jurado. Entonces como ya no nos necesitaban, nos mandaron de vuelta a la sala donde estábamos a esperar más direcciones a ver si podía haber otro caso en el cual nos pudieran ocupar como jurado. Te dan hora de almuerzo también. Uno puede llevar su comida, eso sí que no hay microondas, o puedes salir a comprar, ¿verdad? Te dan como una hora creo, 45 minutos. Yo lo que hice fue que lleve mi comidita en una de esos contenidos que te mantiene la comida caliente. Puedes llevar tu snack, tu computadora si quieres, pero siempre y cuando con los audífonos para no molestar a las demás personas o tu libro, lo que quiera para leer ahí mientras uno se espera. Estuve esperando horas hasta que por fin, como a las 4 de la tarde, recibimos direcciones de que ya no nos necesitaban y que ya no podíamos ir para la casa. Los jury duty son importantes porque según lo que le dicen a uno en la carta que le envían, es que si uno no sirve como jurado, las consecuencias son alguna multa o ir incluso preso. Bueno, esa es la experiencia de servir como jury duty. Espero que este video les haya servido para más o menos que se hagan una idea de lo que van a estar haciendo cuando vayan a servir. Y pues nada, como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Bye.